El primer avance de Malifica 2 dueña del mal está aquí y para aumentar la emoción hoy te traigo 6 curiosidades acerca de la película, comencemos. Número 1, Sinopsis, se ha dicho muy poco acerca de qué tratará la película y el teaser trailer no nos muestra mucho, sin embargo se sabe que la historia continuará explorando la compleja relación entre Malifica y la princesa Aurora, la cual se prepara para ser reina y asimismo forma nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos enemigos en su lucha por proteger los páramos y las criaturas mágicas que viven en su interior. Número 2, Es la segunda secuela de una adaptación live action de un cuento de Disney en estrenarse, recordemos que Alisa en el País de las Maravillas estrenó su segunda película en el 2016, a partir de esa fecha ningún otro cuento de Disney como el libro de la selva o Cenicienta han estrenado una segunda parte de la historia, por lo que Malifica se convierte en la segunda en hacerlo. Número 3, El director Joaquín Ronning ya ha trabajado con Disney, ya que dirigió en el 2017 Piratas del Caribe La Venganza de Salazar, y aunque por parte de la crítica la película no fue muy bien recibida, a los fans les gustó un poco más que a los críticos. Número 4, El príncipe Philip, debido a problemas de agenda del actor, Brandon Twaits tuvo que abandonar su personaje, pues se encontraba grabando la serie de Teen Titans, y quien tomó su puesto en la cinta es el actor Harris Dickinson, que ahora se convierte en el nuevo príncipe. Número 5, El actor Tweet Sally Gifford, quien tuvo una nominación al Oscar por el filme 12 años de esclavitud, volverá a compartir pantalla con Angelina Jolie, estos actores ya habían trabajado juntos en la película Soul del 2010, en donde Jolie interpretó a un agente de la CIA, que había sido señalada injustamente de ser una espía rusa. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Para terminar y siguiendo con Ichi 4, el actor participará en la cinta a estrenarse del Rey León, en la cual coloca su voz para darle vida al personaje de Scar, participando así en dos filmes live action de Disney en un mismo año. Esto serían unos cuantos datos curiosos de la película, Malefica 2 se estrena en octubre de este año, si el video te gustó comenta que te pareció, dale me gusta y compártelo con tus amigos, suscríbete para estar enterado de noticias, opiniones, curiosidades y demás, eso es todo por hoy, que lástima pero adiós, hasta la próxima. ¡Gracias!